muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo bastante cortito como ya sabéis bueno pues como de vez en cuando voy haciendo bueno antes de nada esto no lo habéis visto no esto en 3 2 1 joder bueno chicos bienvenidos a todo pensaba que estaba encendida la luz de arriba pero no no es todo led el foco madre mía que de cosas bueno chavales estrenamos led vale tirales que por cierto ahí se ha caído no pasa nada lo dicho chicos importante no me quiero enrollar mucho vale como ya sabéis cada cierto tiempo hago lo que viene siendo el camino del canal el rumbo que va a coger el canal vale y este 2021 me he propuesto un par de cosas vale las cuales no sé si os va a gustar o nos va a gustar así la voy a hacer y si algún momento que otro pasa el tiempo y me deja de gustar pues obviamente lo dejará de hacer y volver a la normalidad pero en este caso no chicos 2021 que se aproxima que se viene pues el primer objetivo chivo que quiero conseguir en 2021 es pasarme 20 juegos completos modo historia vale obviamente me va a costar mucho porque obviamente no tengo tanto tiempo para jugar obviamente no voy a estar casi 24 7 20 jugando también importante pero bueno son 20 juegos pueden ser juegos indie pueden ser juegos triple a pueden ser cualquier juego que me apetezca jugar vale modo historia y aquí es decir que viene a continuación lo siguiente todos los lunes chicos todos los lunes 100% confirmado estaré haciendo directos en twitch búho vas a dejar youtube no no voy a dejar mi canal de youtube vale he hecho un horario de lunes a domingo para que sepáis todos los horarios vale la cual es los lunes voy a estar en twitch vale a las 8 a tarde los martes voy a estar en youtube vale los miércoles subiré vídeo vale los jueves directos en youtube vale viernes sábados y domingo no lo sé vale puede ser que el viernes esté en casa sin hacer nada y por la tarde haga directo vale ya sea en twitch o youtube el domingo puede que esté en casa pues que esté fuera no sé si dejaré vídeo o haré directo en twitch o youtube vale no tengo auténticamente ni idea dos días quiero hacer a la semana directos en twitch vale así que abajo en la descripción tendréis el enlace el cual me podéis seguir totalmente gratuito si no tenéis cuenta de youtube no pasa nada os la creáis que es súper sencillo y le dais al botón de seguirme porque twitch si notifica al 100% no como youtube vale que después no hay excusas de que me digáis bueno la notifica youtube twitch si notifica sin que bueno si me queréis acompañar obviamente estáis todos invitadísimos no lo siguiente importante aclarar un par de cosas sobre el twitch y youtube vale youtube está dedicado al cien por cien a call of duty vale ya sea desde call of duty 4 hasta call of duty mobile pasando por todas las sagas anteriores call of duty 2 modern warfare 3 modern warfare 2 avant warfare black ops 2 black ops 3 black ops 4 code war a war call of duty world war 2 vale creo que he dicho todo y viti warfare creo que me quedaba así que lo dicho importantísimo está solamente dedicado a call of duty vale a call of duty y a lo mejor a quizás a gta 5 ya está ya está vale que queda que en twitch voy a jugar a todo lo que me apetezca en ese momento ya puede ser jugando a un modo historia que por cierto hoy he hecho el primer directo en twitch vale y hemos estado jugando a shadow of the colossus un juego el cual no tenemos que pasar la historia porque obviamente me quiero pasar los 20 juegos vale puedo jugar a shadow of the colossus puedo jugar a csgo puedo jugar al ufc puedo jugar al miss for speed puedo jugar al fallout puede jugar a black ops 2 a modern warfare 3 también porque me apetece quizás vale dependiendo twitch es totalmente ajeno a youtube chicos totalmente ajeno lo digo para que no haya malentendido y me diga es que siempre sube cosas en twitter no twitch es lo que me apetezca chicos como si me ponga a jugar a minecraft sabe que me da igual twitch es súper random es por así decirlo mi hobby por así decir lo que son los videojuegos pero a la vez no o sea youtube me lo tomo como hobby pero para twitch es como despejar la mente no de tanto call of duty es un poco despejar la mente y poco más vale no quiero decir que no me guste youtube y me encanta vale y me encanta ser directo de call of duty pero básicamente para lo entendáis y bueno importante los horarios a las ocho de la tarde todos los directos van a ser a las ocho de la tarde importante ocho de la tarde hora peninsular hora de españa vuestro horario es más o menos latinoamérica son seis horas menos así que si a ocho le quitamos seis serían las por lo que tengo visto son las dos de la tarde más o menos por esa hora creo en 12 depende qué país sea vale 12 12 12 12 2 1 más o menos por ahí creo si no me equivoco sobre esa hora chicos y nada chavales de verdad muchísimas gracias a todos este va a ser el rumbo me quiero pasar 20 juegos me los quiero pasar y completar directos en call of duty como siempre aquí en mi canal de youtube obviamente subiré vídeo voy a seguir subiendo vídeos aquí para descansar algunos días para no estar tan a full porque de verdad muchas veces termino súper súper agotado y es que no me da la vida tantos tanto como vídeo y me gusta también algunas veces que otra subir vídeos para ver qué os parece y bueno por ese día todo menos como por así decirlo descansó pero no descansó así que nada chicos nada muchísimas gracias nueva etapa en el canal a tope led nuevos led foco nuevo aquí está y todo putamente nuevo y si algún día me animo o subo el pequeño setup que bueno el pequeño que ya ha mejorado bastante el setup y ya creo que va bien topo así que nada chicos disfruten muchísimas gracias a todos mañana nos vemos en mi canal de youtube aquí mismo nos vemos a las 8 de la tarde con call of duty cual pues creo que será a van warfar besos y nos vemos en el próximo vídeo sed buenos